Para que sea estructurada debe contener secuencia didáctica, que tenga fases o momentos que son inicio, desarrollo y cierre, cada una de las cuales cumple funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente tiene características diferentes. Nuestras guías deben tener actividades de exploración, estructuración, transferencia y devaluación. Nuestras guías deben cumplir con procesos metacognitivos, formativos y de comprensión. Que los aprendizajes sean significativos, seductores, motivadores. Por medio de las guías, los alumnos aprenden a ser autónomos, a seguir instrucciones, a comprender, a pensar, a proponer, a innovar y hasta a dudar. Aprender a ser mejores personas, aprender a sentir, aprender a convivir. Debe presentarse la sede, el área, la asignatura, el nombre del docente, el nombre del estudiante, el periodo y el grado. Se deben expresar las diferentes competencias y dimensiones del ser humano resumidas en saber ser, saber conocer, saber hacer. Aquí se hace una breve presentación a los estudiantes de los recursos que la guía de aprendizaje involucrará y se les brindan algunas recomendaciones generales sobre el uso de estos. En esta parte se deben exponer las orientaciones que les indiquen a los estudiantes a cuál recurso deben acceder. Aquí se exponen las orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para que verifique que los estudiantes comprendieron correctamente los conceptos, procedimientos, vocabulario, etc. En esta parte de la guía, los estudiantes practican y afianzan los conocimientos y habilidades que fueron objeto de aprendizaje. Se exponen las orientaciones que les indiquen a los estudiantes a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas que les evaluarán las comprensiones de los conocimientos construidos y los diferentes desempeños de las habilidades desarrolladas. Se hace seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos construidos y los diferentes desempeños de las habilidades desarrolladas que fueron objeto de aprendizaje. Seguimiento al aprendizaje, rúbrica, anexos, actividades y evaluación en cada parte de la guía, hipervínculos. H, hipervínculos.